La violencia ha sido un tema que se muestra, pero a la vez que se oculta. Se muestra el hecho de la violencia en sí, pero se ocultan los por qué o los para qué de esa violencia. Es conocido, pero me parece que sigue funcionando como ejemplo aquello que habla de, por ejemplo, en la violencia doméstica de crímenes pasionales cuando son crímenes por odio. ¿Por qué tratamos de desterrar la idea del crimen pasional? Porque el crimen pasional nos transmite la idea de que la quería tanto que la mató. El amor no mata. Eso es violencia. Yo creo que esto es claramente porque tenemos que desterrar del lenguaje de los medios de comunicación la idea del crimen pasional porque de alguna forma lo justifica. Por eso se empieza a hablar de femicidios o feminicidios, con la necesidad de denunciar estas muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres que pasan casi inadvertidas. Entre el primero de enero y el 30 de octubre de 2009 de este año, un relevamiento de los casos publicados en los diarios relevo 204 muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres. Decía Susana Ciarotti, una abogada rosarina especialista en esta temática, Si estas muertes correspondieran a personas perseguidas por su raza o por su religión estaríamos hablando de genocidio. Pero como se trata de simplemente mujeres, son muy pocos los que se alarman.